Esa es la idea Oh, me duele Me lastima Eso no fue muy balanceado de parte del Corki, la verdad Oh, me duele Está loco esto, ¿de qué onda? Me da yo pa' grande, así de nada ¡Loco! Alguien deténgalo, por favor Pero es que espero me iré al 2 y lo mato 100% Te lo juro ¿Qué haces este tipo? ¿Qué haces? Está todo calculado en mi cerebro, claramente O sea No es como que por un momento pensé que si iba a salvar iba a gritar O sea Au Me lastima esto Ah, pero es un toro, el Corki, nada que decir En los comentarios Pero quiero chunkear un poco antes de... Ah, no, morí No dije nada Hizo tres campos top Ups Ah, me está jodiendo ¿Dónde pigo eso, de verdad? Ale, man ¿Qué igual que le pigo al Corki? Es muy flan ese bicho ¿Qué tal? Ah, Dark Side subcar, tipo, ni siquiera eso es su top side Me está lastimando un poquito, la verdad Uff Le pego algo con los barriles, man Es muy franco, es muy franco, es muy franco, es muy franco El tema es que tiene flasheal todavía No, tipo, si lo lineo y me flashea, me muero, creo Creo que me mata un combo de vuelta en esta mente El tema es que Dark Side top de vuelta es, creo ¿Sabes que aquí está para dirarlo 100%? Si me dice Juani camiona top lo acabamos diendo, lo juro El tipo no puede recibir esta wave sin morirse, por favor El tema es que Dark Side se va a parar aquí, ¿no? El tipo está ahí, 100% ¿Mate? No, que no, que no ¿Qué es eso? Uy Está mi flash, ¿no? Está bien, está bien Está safe, está safe ¿Mi chanchita dónde está? Esta es mi chanchita, venga Tengo un plan, tengo un plan, gente Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Está todo planeado, sinceramente Puñal cerrada, este tipo Ah, pero si fuera puñal no cerrado, puñal abierto Vamos, José, tú puedes Vamos, José, tiene uno para atrás Espero que falle y lo mató Bomba Disculpas por el chiste que hice hace como 40 segundos Eso fue un montón, la verdad Ahora que lo analicé, eso fue un montón Literalmente What the fuck Acá saco placas, supongo Este tipo está level, o sea, este tipo lo llevo de vuelta O si, Korky, imagino que sobrevives a este dive Imagina, porque no va a pasar Este casi level 8, tengo que level 5 ¿Me alcanza el Luden? ¿Ya? ¿No? ¿Cuánto cuesta este objeto de mierda? ¿Dónde está? No me alcanza, pobre Estoy a esto de vender el Doran, pero no lo voy a hacer porque No, no vale la pena, la verdad Me pica Korky, este tipo, te das cuanta No, a ti, a ti, a ti donde sale, el Castle Broxie soy yo, verdadero Si quiero remar ahí, pues Está Rob's a ir, este tipo, se muere ¿Qué carajo? Perdí toda la valla de canon, pero bueno, whatever Hasta yo lo llevo de vuelta, lo llevo de vuelta, voy, voy, voy Oh Dios No Hay un Rekciter, mío Sí Hay una placa encima, Word Word Le pregunte el side step a tu casa Malo De farme no kills, no champions Estaba pensando ir Shadowflame en estos juegos, son muy flanes todos, como que me viene bien Lájido Tengo una teoría de que este tipo lo one shotea de un combo, te lo juro Bueno, la teoría conspiraría que el Korky lo mato literalmente de dos habilidades ¿Se va a FK? ¿Se va a FK? ¿Puede ser que lo mato a FK? Ah, ahí está, ok, ok Creo que sabe que no puede entrar a la torre, ¿no? Listo Creo que asumió su destino de comer pene toda la partida, listo Efectivamente se fue en medio de la pinguea porque sabía que hacer eso, esa es la típica La verdad que no quiero TP'ar, ¿no hace falta? No, supongo que sí, ahora que se inventa este ¿Tienes dolor, hermanito? ¿No hay? Oh, shit La verdad que asumí gracias a Juan y lo mataba solo Yo lo maté, barco No hice nada, malo Quiero matar a Rockside, pero muy veloz, supongo Tu, 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 tu ¡Oh, bomba! ¡Oh! ¡No! Ok Ok, estaba todo planeado, estaba todo planeado, claramente Está todo planeado en mi cerebro Sabía que tenía flash, entonces se lo que me da propósito Sí, sí, claramente Con mi victor Esta partida cerrada es que parece una fiesta esta mierda No sé, no sé ni qué está pasando, Laura Tengo un corte ahí, hermano Pero, bueno Está viejo, José, está viejo Va a tener reflejos ahí Quiero en 40 Quiero en mi level 11, si es que puedo Con level 11 los guantapetos, te lo juro Ah, mató la Hannah, no te puedo creer, amigo Ah, mató la Hannah No Qué bien, ¿no? Este, sí Oh, Dios, casi me mata la Caitlyn ¿Qué es ese champion? ¿Qué champion cochino? ¿Qué es Caitlyn, amigo? ¿Ese me mató? Es que hay una trampa ahí, chicos No sé, no sé, mentir ¿Me dice Juani? Ah, está bien No sé que no tengo vida Pero igual le metió un básico Casi me mata, amigo What the fuck? El campeón no estaba muy Particularmente balanceado ¿Me va a poner una trampa? No, ok, no Tal vez Au 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 Tu se madre encima Genial O sea, me metió ¿Cuántos? Dos básicos y una Q Voy a hacer Casi me mola la vuelta Me parece perfecto que Caitlyn sea un champion en meta, la verdad Lo chistoso es que yo creo que como en dos parches más le va a caer un nerf a ese bicho porque están todos jugando la van a hacer mierda 100% Está re broken encima Es raro Es raro porque siempre que le tocan algo a Caitlyn tipo sea objetos o el champion o qué sé yo se re rompe Tipo siempre hay como dos semanas que el campeón es un asco Literalmente O sea, como que sin falla se lo juro Es así como una constante como que siempre como uno o dos parches después de que cambien o el campeón o algún objeto va a decir que el campeón se re rompe Voy a decir demasiado ¿Y Ciudad de Anderfear? No vi la verdad no tengo idea No vi mucho del parche Vi que Anderfear un poquito de Gunplank si ojo Este me offside igual la verdad Voy a probar una build media perturbadora Pero Caitlyn es un campeón curioso no sé como que o es el mejor campeón del juego o es la peor bosta tipo no hay un intermedio Soy un crack no hay que decir Se le pide al wey igual ¿No? es el difícil puranga Encorki flanqueándonos por alguna razón desconocida chicos Flash Caitlyn ¿Es un drift aquí? Ah, bueno se me olvidó Voy a hacerle un drift ahí me insano pero no ¿Qué pego igual no? WTF ¿Qué pego? Es que el load se siente interesante este parcheo creo que es un objeto ahora sí puede ser ¿Qué es esto? Me quedo aquí para que no me vean a Rek'Sai me hace checar eventualmente ¡No! Di un pasito para atrás justo no te puedo creer lo matabas es lo peor pegaba la base que se murió No, el Luden lo había underfeado antes o sea, tipo estaba muy malo al principio cuando recién salió lo bufearon si no me equivoco el parche pasado ¿no? y ahora como está ok de vuelta es bueno con Gragas o sea lo único bueno que tenía antes era el build path ¿no? que básicamente es cómodo porque se hace con los chatter que le sirve a Gragas ¿no? no tiene nada ¿no? no si au me dolió un montón ese mal ¿no? oye viene a Rek'Sai a todo gas ¿como? estoy muriendo no sé de alguna enfermedad o algo amigo pierdo vida porque sí no, no te pego hola amigo así que enganchado justo ahí de lo que da man se van a matar ahí no José no puedo tomar el ringage que se acabe listo una peleita es que la patearon mucha sefania ¿no? oh shit esto no es bueno esto no es bueno Rek'Sai 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 R ¿Qué hace este tipo? Amigo Amigo, no hay chance Ok O sea, ¿funcionó? No sé Supongo que funcionó Au Au Me muero, me muero, cuidado ¿Qué le pegó, no? Es que cada una de esas puede ser, ¿o no? Le pegó como mucho Ok, nada más Uh, ahí está Tengo el ángulo aquí Me sniqueé eso por atrás Aún me robó Ah, ya ha roto el Lástima Y quizá era un flash, porque tenía ambición de mí Siento que me iba a meter un fiel, porque el güey me iba a morir Hace como que me fui al Nayo y me iba a parar aquí, listo Ok, un champion, supongo así Se me muere la chancha Estoy guardado, hombre, aquí Está roxay ahí, ¿está? Uh-oh Me salgo de encima del coso para que no se muera Que pega al Víctor, o sea, el coso No puedo explotar el barril, no No te puedo creer Ok No pude explotar el barril, amigo No te puedo creer Era re bueno el combo encima ¿Me comieron? ¿Qué me comieron? ¿Tornada Hanna? Creo que sí Pero ¿Cómo lo muero, vale? Uff ¿Qué pega? What the fuck Amigo Ahí ¿Y este? Este está re contra offside Casi Era buena idea, pero Federal ejecución No, no se juega ni jungla No sé qué pasó Que a José Estaba support, ¿no? Y el Cody pidió medio Y No sé Supongo que quedaron así Pero después Pero después Cody pidió ADC Para ir con José Y pidió Jin Pero después fue medio Pero una Me morí creo Oh Dios Bomba ¿Qué campeón de que es Kader, amigo? Me pongo un básico Casi me mata No puede ser, amigo ¿Por qué me dice Juan Y está parada En el ¿Aló? ¿Se cayó? ¿Qué le pasó? Ahí está Yo creo que lo mato de un combo El tema es meterle el combo Porque es un güey Digamos que es difícil Meterle un combito A ser campeón Tiene como mil habilidades De 8000 de rango Así que bueno Es un tema, ¿viste? No, canon No vayas Cobarde Ok, torre Ok, torre Más de lo que esperé Lo siento Igual no está pasando nada Así que bueno Vale, a ver Se mandaba la mejor play De la historia Ahora, literal Yo lo voy a vaquear Nomás No sé Mi equipo está como Haciendo nada No entiendo Dios No la mate de verdad A la Hanna Joda, amigo Mentira Putemón Vamos a endear Supongo Nomás No pasó nada Que se yo Va a sonar Interesante La verdad Boom Ahora que me di cuenta Mi Victor no hace daño No tiene No tiene nada No tiene nada La verdad La verdad Que los openings En español De Dragon Ball Son muy buenos Sinceramente Son muy buenos No, no, no No, no, no No, no No me di cuenta que estaba parado ahí La verdad Para mí Bien Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Es que claro Antes traducían los openings Y los traducían bien Encima Era tipo Buen opening No era una mierda Así random Hoy en día Creo que a la gente Como que Le da igual Que los openings Tenéis que poner Por inglés No, pero Antes como que lo hacían Porque antes Lo pasaban por la tele Tenían que hacer La localización Para que la gente Entendiera Qué mierda Estaba viendo Lo pasaban por la tele Hoy en día Lo habéis por internet Tú buscas El contenido No es como antes Una partida Interesante Diría yo Curiosa Curiosa La verdad Voy a dar honor A A este Voy a dar honor A Víctor Que Muy bueno Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.